La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Hola, muy buenos días. Después de decir que el bombardeo de ayer fue un trágico percance, que hubo errores en el ataque por el que Israel mató y quemó a mujeres y a niños en un campo de refugiados, Netanyahu ha seguido bombardeando a Rafa esta misma madrugada. Después de que buena parte de los gobiernos y las instituciones internacionales se dijeran horrorizadas por la matanza de ayer, los ataques se han vuelto a producir. Esta vez contra una zona residencial y contra uno de los hospitales de la ciudad. Hay personal sanitario atrapado, las ambulancias pueden moverse con mucha dificultad y las bombas han vuelto a provocar un incendio. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Ayer fueron 45 los muertos, hoy van al menos 7 en este ataque. Hoy se reunirá el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a petición de Argelia. Y Europa ha pedido, lo hizo ayer, una reunión a Israel que se revuelve contra la decisión que hoy tomarán España, Noruega e Irlanda de reconocer el Estado palestino. En media hora de hecho, Pedro Sánchez va a hacer una declaración institucional en la Moncloa para solemnizar este paso. Israel se ha movilizado diplomáticamente para tratar de impedir el reconocimiento y ha llegado a decir que hará daño a quienes le hagan daño. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Israel en realidad se está movilizando en varios frentes, también para justificar ataques como el de ayer y como el de esta misma noche, con los que ignora y desafía a la Corte Internacional de Justicia. Sobre el ataque de ayer en Rafah, Netanyahu dice que es un trágico accidente en el marco de una operación contra dos líderes de Hamas. Y en el frente diplomático, Israel baraja y probablemente anuncie esta misma mañana más acciones contra España, Noruega e Irlanda por el reconocimiento del Estado palestino, pero algo se mueve más allá de estos tres países en Europa. Los 27 han acordado convocar al ministro de Exteriores israelí por la barbarie en Gaza. Y lo hacen recurriendo al acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Irlanda. Es aquel acuerdo que España e Irlanda pidieron revisar hace tres meses. La propuesta quedó entonces en un cajón, pero Josep Borrell ha explicado que hay más países ahora que se han sumado a esa reclamación inicial y sí hay consenso para convocar a Israel en virtud de ese pacto que contempla el respeto por los derechos humanos. Una oportunidad para esto que indicaba este lunes el ministro Álvarez. Desde luego, en algún momento habrá que expresar esa opinión que tenemos de rechazo. Rechazo a los ataques de Israel que hoy probablemente seguirán o irán a más, en cuanto el presidente Sánchez anuncie en menos de media hora el reconocimiento oficial de Palestina. Pablo, gracias. A ti hasta ahora. Las reacciones a la masacre de ayer en el campo de refugiados de Rafá y los primeros movimientos de la Unión Europea parecen reforzar la posición que el gobierno español adoptará esta mañana junto a Noruega e Irlanda. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Y es un paso que se da después de la visita que Zelensky hizo ayer a España y en el gobierno vinculan una cosa con la otra. Sí, la Moncloa insiste en que este paso es coherente con la política exterior del gobierno que defiende la paz en Ucrania y en Gaza. Lo repitió ayer el presidente Pedro Sánchez en su comparecencia junto a Zelensky. Consideramos que Palestina ha existido, existe y existirá. Y entendemos que hay una coherencia desde nuestro punto de vista por garantizar el derecho internacional, el derecho internacional humanitario. La escalada de la violencia que está llevando a cabo el gobierno de Netanyahu en las últimas horas reafirma de hecho a la Moncloa en esta decisión. El reconocimiento del Estado palestino es un compromiso de investidura que en el mes de noviembre Sánchez, desde el paso de Rafa, se comprometió a hacer de forma unilateral si no conseguía convencer a la Unión Europea. El paso diplomático llega en el momento de más tensión en las relaciones con Israel. El Ejecutivo espera que la decisión tenga un efecto tractor que otros países, como por ejemplo Malta o Eslovenia, le sigan próximamente. España se suma a los más de 140 países que ya reconocen en el mundo al Estado palestino. Sánchez quiere solemnizar la decisión y en apenas media hora, comparecerá en la Moncloa para anunciar el paso diplomático, el reconocimiento de España del Estado palestino. Pues hasta entonces, Guille. Hasta luego. El PP se opone a este reconocimiento que hoy declarará el gobierno. Llegó a decir Feijó este fin de semana en el mitin en la Puerta de Alcalá, en la manifestación contra el gobierno, que jamás aplaude a Pedro Sánchez y a su gobierno. Fue anoche, después ya de la matanza de Rafa, cuando escribió en redes Borja Semper, portavoz del PP, que la lucha contra el terrorismo de jamás es legítima, pero es intolerable, añadía él, la muerte de tantos inocentes. Así que pedía que fuera el gobierno de Israel el que abra una investigación y depure responsabilidades por lo que él llama tragedia. Lo que hay ahora mismo dentro del PP es un desconcierto, cada vez mayor por la estrategia de Núñez Feijó en la campaña de las elecciones europeas. Dijo Feijó, igual que dijo Ursula von der Leyen, que habría que explorar acuerdos con la ultraderecha de Giorgia Meloni, porque considera que no es igual que el resto de partidos de extrema derecha. Es pro-europea, enfatizan. Meloni, ya saben que forma parte de la familia política de Vox, con quien el PP gobierna en varias comunidades aquí en España. Sin embargo, Feijó cree que Vox no forma parte de esa extrema derecha pro-europea, o sea que no es lo mismo pactar con Meloni, a lo que se abre, que pactar con Vox, con quien ya gobierna el PP en varios sitios. Con quien ya ha pactado. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y ha sorprendido dentro del partido que ahora Feijó se lance contra Vox y donde más sorprende es en las comunidades, donde los dos partidos forman un gobierno de coalición. Así es, en esos territorios los varones no ocultaban ayer su incomodidad después de que Feijó situase, como dices, a los de Abascal en el grupo de la extrema derecha anti-europeísta que rompe los consensos y con la que no se debe pactar. Un grupo, sin embargo, del que sacaba a Meloni. Y es que efectivamente Feijó, aun cabalgando contradicciones, pasaba ayer al choque directo con Abascal y no solo era Feijó, sino que también lo hacía Aznar vía su fundación FAES, que en un duro editorial acusaba a Vox, es textual, de boicotear la alternativa al sanchismo con su modelo populista. Busca el PP Ángels taponar el voto hacia Vox en estas europeas porque necesita una victoria contundente sobre el PSOE, una que puede verse amenazada por la fragmentación del voto en la derecha. Ahora, lo que me llama la atención es el menosprecio de Vox. Si puedo asegurar que el Partido Socialista está encantado. Ellos sabrán cuál es el objetivo de Vox. Si facilitarle las cosas al Partido Socialista o defender España. Yo no compito por la oposición, yo compito por el cambio. Palabras de Pecuayer en Talavera. En cualquier caso, la estrategia fijada por Génova en los últimos días está desconcertando a ciertos sectores del partido que creen que hablar de pactar con Meloni es un marco que beneficia al PSOE y que pasar al cuerpo a cuerpo con Vox solo beneficia a los de Abascal. Mariela, gracias. A vosotros. Donde ha habido noticia esta madrugada es en Argentina. Renunció Nicolás Posse, el jefe de gabinete. Le presentó la renuncia. Aceptó la renuncia el presidente de la nación. Así lo contaban los medios esta madrugada. Ha renunciado a su cargo el jefe de gabinete de Javier Milei. Se llama Nicolás Posse. Y él alega diferencia de criterios y de expectativas, al menos en un comunicado oficial. En realidad, hace días que algunos medios están acusando, están hablando que dentro del gobierno hay espionaje a Posse. Esto abre una crisis en el gobierno de Milei, seis meses después de que llegara la presidencia a Buenos Aires. ¿Verdad Raventós? Tras semanas en la cuerda floja, el jefe de gabinete de ministros argentino Nicolás Posse se va de la primera línea del Ejecutivo. Varios errores acumulados a ojos de Milei habrían motivado esta salida, pero en la Casa Rosada también se habla de una desconfianza creciente por parte de la hermana del presidente y secretaria de Estado, Karina Milei. Incluso parte de la opinión pública sospecha de espionaje. Me cuentan que hay un señor que se llama Antelo en el gobierno, que es el que le manejaría el espionaje dentro de la jefatura de gabinete. Y aparentemente habrían espiado a todos los miembros del gabinete del gobierno, inclusive a Karina Milei. Inclusive mandaron a espiar, Posse mandó a espiar a la propia hermana del presidente. Milei tomó la decisión de destituir a Posse antes de emprender su cuarto viaje oficial a Estados Unidos este lunes, donde se reunirá con Mark Zuckerberg, entre otros empresarios del sector tecnológico. El sábado Milei viajará a El Salvador para asistir a la toma de posesión de Nayib Bukele. Y la crónica internacional se completa con la visita que hizo Zelensky ayer a España y el debate político que dejan los mil millones que Sánchez ha comprometido con Ucrania. A eso vamos enseguida. En cuanto situemos el pronóstico para este martes de calor, Jordi. De calor ya de pleno verano, no de principios como los últimos días, destacando las máximas que entre hoy y el viernes en el Valle del Guadalquivir se situarán entre los 35 y 40 grados, es decir, valores propios de la canícula. En gran parte del interior, entre los 25 y los 30, en puntos costeros, tanto en la península como en los archipiélagos, la temperatura no subirá tanto. En un día que será soleado, durante la mañana nubes en el Mediterráneo, poca agua dejarán, después se acabará haciendo sol en la mayor parte del país. Pelensky firmó ayer con Sánchez en la Moncloa el acuerdo para la entrega de armas por valor de más de 1.100 millones de euros. Este es el décimo acuerdo que firman distintos países después de que el G7 manifestara la voluntad de acuerdos bilaterales, firmarse acuerdos bilaterales entre Ucrania y distintos países para garantizar su seguridad y su defensa. Es un memorándum de entendimiento. Josué Coelho, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Pánchez no someterá al debate del Congreso este acuerdo y eso ha enervado a sus socios que se quejan de la OPCDA del presidente para tomar esta decisión. Sí, esta partida de 1.100 millones de euros para Ucrania ha enfadado a los socios del PSOE y esto se simbolizó con el plante que Podemos, Bildu, Esquerra y Venegá dieron ayer a Zelensky en el Congreso. Las palabras de Sánchez fueron papel mojado e incluso Yone Belarra hablaba de opacidad. Podemos viene denunciando desde hace muchísimo tiempo la opacidad en torno a todas las misiones, gastos militares que hacen muy difícil el control por parte democrático, por parte de este Parlamento. Los socios parlamentarios no lo comparten, pero tampoco los de gobierno. Sumar sí estuvo con Zelensky, pero Ernest Hurtasun exige el trámite parlamentario. Instarle al Partido Socialista es a trasladar ese acuerdo al Congreso de los Diputados para que sean las Cortes Generales las que valoren con toda la información. Y todo ello, Ángels, días después del rapapolvo que el PSOE recibió en el Congreso la semana pasada y a 48 horas de tener que mostrarse como una piña para aprobar la amnistía. Josué, gracias. Hasta ahora. La Guardia Civil desmonta en el informe que ha entregado al juez los bulos de la denuncia del Pseudosindicato Manos Limpias contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, no ve indicios de delito de tráfico de influencias, Pedro Jiménez. La Guardia Civil desmonta los bulos de la denuncia del Pseudosindicato Manos Limpias basados en artículos de prensa contra la actividad profesional de la mujer del presidente. Begoña Gómez no ha recibido ninguna adjudicación pública. No es cierto que el empresario Carlos Barrabés, sobre el que el juez Juan Carlos Peinado ha puesto el foco, haya recibido dos contratos públicos porque le haya montado a Gómez el máster que dirige. Los agentes escriben que no es verdad que haya montado ningún máster y que Barrabés ha recibido 99 adjudicaciones en los últimos nueve años. Y en el caso de las dos que se investigan no se aprecia ninguna irregularidad. La UCO tampoco ha podido acreditar otra de las informaciones que se han difundido en estas semanas. Que la mujer de Sánchez tuviera una pequeña participación en una sociedad que recibió adjudicaciones públicas. Como tampoco ha podido acreditar que el préstamo del gobierno aeroeuropa por la pandemia fuera gracias a la relación previa entre Begoña Gómez y el CEO de la compañía, a quienes había presentado el empresario Barrabés a través del conseguidor del caso Coldo, Víctor de Aldama. Esto es lo que se produjo ayer a las puertas del juzgado donde declaraba el individuo que acosó durante ocho meses a Pablo Iglesias e Irene Montero a las puertas de su domicilio familiar. Un hombre se encaró con Pablo Iglesias allí mismo, le amenazó a la vista de todos, sin embargo no fue identificado por la policía. A la salida habló Irene Montero. Es que es impresionante, es que es todo el rato intimidar, acosar, violentar y se creen en la impunidad de poder hacerlo. Y no puede ser, hombre, esta democracia tiene que funcionar. Los fascistas no pueden permanecer en la impunidad. No pueden permanecer en la impunidad. La Fiscalía pide tres años de cárcel para el acusado. La Audiencia de León ha rebajado la pena a un hombre que violó a una niña y la dejó embarazada tres veces porque considera que en la cultura gitana los matrimonios se producen en edades muy tempranas, así que apela a esa cultura como atenuante. La niña tenía 12 años, el agresor 12 años más. Mariola Lourido. La directora de Igualdad de Trato, Beatriz Carrillo, está indignada con una sentencia que ve llena de prejuicios y estereotipos. En declaraciones a la cadena SER dice que justifica el delito de violación en una falsa costumbre. También como gitana le puedo asegurar que esto no forma parte de la idosicracia del pueblo gitano porque los menores y las menores son sagrados y sagradas para nosotros. También me preocupa mucho es que al final este mensaje llegue a las niñas gitanas y crean que la violencia de género, la violencia machista, la violencia sexual es algo normal. La audiencia de León rebajó de 37 a 8 años de prisión la condena a un acusado de violación que dejó embarazada tres veces a los 12, 13 y 15 años a una niña gitana. La sentencia sostiene que en la cultura gitana las uniones de pareja se producen a edades muy tempranas y que la menor consintió las relaciones sexuales. La niña era maltratada por todo el clan familiar. El País cuenta esta mañana los detalles de la querella que ha presentado la Fiscalía de Madrid contra el dramaturgo Ramón Paso acusado de abusos por 13 chicas de entre 18 y 28 años. La querella habla de prevalimiento, violencia, intimidación y abuso de confianza para convertir a las mujeres en objeto de su placer sexual. Las víctimas describen que Paso les obligaba a ir sin ropa interior, a llevar las bragas en la mano para dárselas. En un caso, reescribió una obra para que una de las actrices que le confesó que había sufrido violencia sexual cuando era niña tuviera que representar en escena una violación. Y en otro caso, invitó a la función al padre de otra de las mujeres después de haberle contado que abusó de ella en la infancia. El Papa Francisco se opone a que haya seminaristas homosexuales y se opone por esta razón porque cree que hay mucho mariconeo. Roma, Joan Solés. Un desliz del Papa, una confusión, quizás una broma sobre una temática que no admite bromas, la homosexualidad en el sacerdocio. Según Francisco, hay demasiados frochagine en los seminarios, traducido demasiados maricas o demasiado mariconeo. Quizás Francisco, argentino, en el momento de pronunciar la palabra no era del todo consciente de su carga de profundidad expectiva en lengua italiana. En cualquier caso, el Papa ha utilizado este razonamiento para reiterar la prohibición de acceso de los homosexuales a los seminarios, prohibición que dictó en su día Benedicto XVI poco después de su elección en el 2005. Han transcurrido 20 años y los obispos italianos habían sugerido al pontífice mayor condescendencia porque se impide el sacerdocio a homosexuales potencialmente honestos pero no a seminaristas heterosexuales que pueden ser potencialmente perversos. Y la Fiscalía de Perú denuncia a la presidenta del país Dinavo Luarte por un delito de cohecho al aceptar varias joyas y relojes. El Ministerio Público ha presentado esta denuncia contra la presidenta del país por el conocido como caso Rolex. La presidenta presuntamente aceptó en calidad de donación varias joyas y tres relojes de la marca Rolex por parte del presidente de un departamento de Perú. La Fiscalía considera que Luarte comete un delito de enriquecimiento y ya hace unos días se defendía así. Fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo Wilfredo Skorima mi huaiki mi hermano me los haya prestado quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país. Para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER La Radio de la UNIVERSICA de la UNIVERSICA de la UNIVERSICA de la UNIVERSICA Gracias por ver el video